Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme Y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te viviste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte el bésame Yo luché contra el amor que te tenía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme Y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te viviste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte el bésame Yo luché contra el amor que te tenía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Te viviste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte el bésame Yo luché contra el amor que te tenía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Muchas gracias por su presencia a Pablo, a Vero y a Luzos